Señoras, señores, 32 minutos se cumplen de este primer tiempo, ya lo mandó Lazarte a calentar a Petit, está sentido el paraguayo, le va a pegar Leo Fernández, él armó toda la jugada previa, él fue buscando el contacto, porque sabe que desde esa zurra crece la esperanza de gol carbonera, saben que desde la izquierda de Leo Fernández pueden explotar de juglo los hinchas carboneros, saben que la zurda de Leo Fernández los invita a soñar con el grito, le va a pegar Leo, la pelota está ubicada a 3 metros de la media luna, es frontal al arquero Mejía, apoyado en el palo izquierdo Mejía, quiere poner un muro humano, sabe que si pasa la barrera es bravísima para el panameño, es el arco del Amsterdam, todos, todos, todos son testigos de esa pelota si pasa la barrera, le va a pegar Leo Fernández, 32.50 del primer tiempo, se toma su tiempo el 8, acomoda la pelota, y el árbitro Stojic le dice a la barrera que se corra, unos centímetros más atrás, 6-7 hombres en la probable trayectoria, se suman 2 de Peñarol, la zurda de Leo, puede venir, si pasa la barrera, es medio gol carbonero, 40.000 espectadores, tramite la 10-10, esta escarbe deportiva, llegamos a todo el país y al mundo, le va a pegar Leo Fernández, está tratando de observar, está tratando de observar, de ver la pelota Mejía, si pasa la barrera, viene el primero de Peñarol, llegó Leo Fernández, gol, 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 de Peñarol, de Peñarol, de Peñarol, claro que la iba a buscar, claro que buscó la falta y el contacto, si sabe que esa zurda es mágica, esa zurda es una locura, se tiene tanta fue como calidad, la acomodó, miró el trampero, pequeño crack, con estatura de gigante, sacó un zurdazo inapelable, soberbio, genial, algunos se acordarán del bombadizar, del minuero y su zurda, o del zurdo viera, cuando la colgaban de los tornillos, este zurdo es mágico, talento puro, pasó a ganar Peñarol, la colgó del tornillo Leo Fernández, el clásico del intermedio, locura carbonera, todos testigos de ese zurdazo en la Amsterdán, 1 a 0 Peñarol, gol, lazo de Cololó. No tenía hasta ahora precisión, no estaba jugando el partido que más le gustaba, ni tampoco el que él prefería, pero el partido le abrió una posibilidad de un toque corto entre varios jugadores y él generó una situación que podía terminar perfectamente en un tiro o en una falta, desde esa infracción sacó la ventaja subiendo a la pelota a un ángulo inalcanzable para el arquero. La única individualidad que por sí sola podía hacer algo diferente en el partido, era Leo Fernández, e hizo todo, agarró la pelota en el círculo central, empezó a encarar hacia adelante, se sacó gente de encima, buscó la falta y la encontró, acomodó la pelota y la sensación es que era gol para Peñarol, y esa sensación se confirma con una pegada magistral, con el típico estilo de Leo Fernández, la pelota que sube con fuerza, que baja de manera rápida, lo dejó sin reacción a Mejía, Peñarol se pone arriba en el clásico. Fútbol, por carne. A BKB, quedan 12 minutos en el centenario. Hay un jugador que está sentido en Peñarol, no alcanzo a ver quién, pero están esperando para que sea atendido, creo que es Olivera, se viene a la derecha, Batista, tiró al centro, rebotó, la termina sacando Baez, Baez la reventó, va a saltar Coelho, salta con el Petit, pone el cuerpo Petit, salta Coelho, la remonea, la saca como puede, vuelve a tomar la pelota el juvenil Petit, Petit va jugando atrás para Coelho, primero pasa por los pies de Coates, de Coates por bajo para Petit, Petit bajó, como para asociarse, levantó muy bien Petit, Petit para Jeremia, muy bien, para Lozano, ya corre Jeremia, se resbaló, viene Pereira de taco, Petit, ¡gol! 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 De Nacional, el juvenil Gonzalo Petit, mira que inauguración clásica, mira que debut clásico, botija, no te olvidas más, entraste seguramente con unos nervios de haber soñado mil clásicos, Nacional iba con todo, Peñarol se hundía cada vez más, con juego y por derecha entro Nacional, para Deira, para dejarlo a Petit, Jeremia para desbordar, y desde el banco de suplente, las soluciones de las artes, Petit la cacheteó, le sobra la cualidad de tener clase y jerarquía a la derecha, le queda un recorrido bárbaro el juvenil, Lozano estoy seguro, ¡golazo y pico! ¡Lágrimas, emoción y talento en ese botija! ¡Empato Nacional! ¡Quedan once! ¡Están uno a uno! ¡Golazo! ¡Dijo Lolo! Debía arrancar el partido como titular y no mirar desde el banco, un partido que sabía que lo iba a tener en algún momento, una chance que nace de él con un pase a recoba, él se involucra en el tramo final pateando a un ángulo, no pateó al arco, no le puso tanta potencia, le puso buena dirección el arquero, por primera vez queda parado y mirando la trayectoria de la pelota. Tiene 17 años, pero el gol que acaba de hacer es de crack, el gol que acaba de hacer es de fenómeno, por cómo define, por la rapidez con la que improvisa el remate, por la búsqueda de encontrar el lugar más alejado para Guerre, que lo deja totalmente sin reacción. En el arranque de la jugada es el propio Petit, que en el círculo central estaba ahí entreverado, buscando bancar la posición con Coelho, y un par de segundos después aparece en la media luna para poner una definición que no se va a olvidar nunca más en su vida, este fenómeno que es Petit. Ahora vamos a los Tojic, le faltaron 4 o 5 minutos de división al árbitro Tojic, terminaron 1-1, abrió la cuenta con un golazo impresionante Leo Fernandes, lo empató el botija Petit, primer tiempo algo mejor Peñarol en el segundo, muy superior nacional a un equipo carbonero que casi no tuvo chance de gol. Se terminó 1-1, hay penales para saber quién es el campeón del torneo intermedio. Y por carbe deportiva para todo el país y al mundo, vamos Martínez, acá está el que les explica el fútbol, el título del final de Martín Charquero. Analizando los 90 minutos, Nacional jugó más que Peñarol. Y cargó con la desventaja del resultado mucho tiempo, y sinceramente fue un equipo que los va a buscar, con las herramientas que tenía, sin una clara opción de número 9. Termina encontrando el gol, pero antes ya había insistido bastante. Y yo creo que ahí está el punto más crítico a Peñarol. Vio que la superioridad en juego era a favor de Nacional, y nunca tuvo ninguna idea, ni ninguna opción que viniera del banco que detuviera el crecimiento de Nacional, que a la larga lo termina empatando con merecimientos. Vamos Velo, la gente te quiere escuchar. Hay penales para saber quién es campeón del intermedio. En el primer tiempo donde Peñarol logró la ventaja con el golazo de Leo Fernández, es cierto que Peñarol fue más que Nacional. Medio punto, un punto. Nacional fue mucho más que Peñarol. En el segundo tiempo mereció empatarlo antes. Si el gol no llegaba tan sobre el final por parte de Petit, me parece que Nacional tenía todo desde lo anímico y lo futbolístico como para llevarse el resultado en los 90 minutos. Hoy el técnico de Peñarol no acertó, o por lo menos no terminó mejorando al equipo desde los cambios, sino todo lo contrario. Algunas de las variantes que hizo el azarte sí mejoraron, o por lo menos le dieron en el contexto del partido que se estaba disputando, una mejor manera de encararlo. Si voy a las situaciones peligrosas, hay dos atajadones de Aguerre, está el gol de Petit, hay dos jugadas protagonizadas por Castro, es decir, la última de López de cabeza Nacional. Si vamos a los merecimientos, fue mucho más que Peñarol en el segundo tiempo, y yo creo que hizo los méritos necesarios para quedarse con el partido. Muy bien, esperamos ahora para saber quiénes son en la lista de ejecutantes de cada equipo. Jera Franco, querés exponer algo de números de estadística. Terminó el partido en los 90 y penales. Informa Vinos Rosés, el sabor de lo natural. Bueno, la última vez que definieron un título por penales fue en el 2019, la Supercopa Uruguaya. Habían empatado 1 a 1 a los 90, y en los penales se lo terminó llevando a Nacional. En este sentido, en el año, le patearon un penal a cada uno de los arqueros de los grandes. En el caso de Luis Mejía, fue gol de Maximiliano Juan Belts, el día que ganó Fénix 4 a 1. Y en el caso de Washington Aguirre, gol de Kevin Rolón, jugando para Wanders en el inicio del intermedio, donde ganó el Bohemio 2 a 0. Póngalos con el tornillo, con Tornicería Victory, conozca toda nuestra amplia línea de herramientas y tornillos para la industria. Tornicería Victory, Galicia 10, 90, TV para 29, 08, 0902. Muy bien, perdón, Leo, van a hacer el sorteo, Oliveira y Polenta. Acá hay dos sorteos hoy que son importantes. Así es, primero, al arco, y después, ¿quién ejecuta? Ese es el tema, ¿no? El arco, los dos van a querer patear contra sus hinchadas, y después está el tema de quién ejecuta. Yo creo que el partido, digo el partido de los arqueros, hablamos de lo colectivo, el partido de los arqueros, el partido de Aguerre fue mejor que el de Mejía, no por críticas a Mejía, que no cometió errores, el tema es que las incidencias que lo llevan a Peñarol a ir sosteniendo en algún momento del partido el resultado, tiene un nombre y apellido que es Washington Aguerre. Es, a la par de, yo te diría que la verdad que entiendo el valor del gol, pero me parece que influyó mucho más en el resultado, Aguerre que Fernández. Señoras, señores, nos vamos al arco, Glam Sardana, ahí se van a ejecutar los penales, veremos quién empieza ejecutando también, yo justamente te iba a preguntar, después tendremos el tiempo para ver quién fue la figura, la realidad es que Leo Fernández hizo un golazo extraordinario, rompe el partido con eso, después el partido de Leo Fernández, Oscar creo que no superó los cinco puntos, ¿eh? No, no, pero lo que pasa es que la verdad se dio algo que se habló a lo largo de la semana, es un jugador que puede no aparecer, pero que en una jugada te puede cambiar el destino de un partido, fue tal cual lo que se dio, pero después hubo dos atajadas infernales de Aguerre para sostener el resultado que ahora nos lleva a los penales. Nos vamos a la Amsterdam, empieza pateando, ejecutando Peñarón, Leo Fernández en el primero. Este equipo necesita un cambio, otro Chevrolet también, cambiate a Jaguarón, acordate, siempre mejor el original que la copia, Jaguarón, distribuidor de refuerzo Chevrolet, 29-08-11-36. Se acomodan en los dos bancos de suplentes, Tulbovich, el profe de Nacional en los gritos, arengando a su arquero y también a sus jugadores, el resto de los posibles ejecutantes en el círculo central, les dije que nos vamos al arco de la Amsterdam, el partido terminó 1-1, dos golazos realmente, Leo Fernández de tiro libre, y el botija, Gonzalo Petit, con un golazo también, con jugada muy bien elaborada por la derecha, un taco previo para la asistencia de Mauricio Pereira, y después la definición de Petit, que la colgó del tornillo, arranca ejecutando Peñarón, será Leo Fernández el primero, arrancamos la tanda de penales. Para disfrutar en familia, jugo de barro 6, rico y sano, sin alcohol, sin azúcar agregada, toda la dulzura de la uva 100% natural, el jugo de barro 6, les encanta todo. Le va a pegar Leo Fernández, se acomoda la pelota en el punto, tomó 4-5 pasos de carrera, será el primer ejecutante de la tanda de penales, tomó carrera larga como es habitual, descurra Leo Fernández, el árbitro Ostojic, espera que le ven la orden desde afuera, está todo pronto, se acomoda Mejía, en el arco del amsor, ahora en sequera agigantar el panameño, va a ir Leo Fernández, Mejía en la línea, pitó Ostojic, arranca la tanda de penales, va a ir Leo Fernández, ahora sí, corre, de izquierda, la sacó a la tribuna, la mandó a la tribuna, empieza amarrando Leo Fernández, empieza con ventaja nacional Martín, y yo no sé hasta qué punto no lo condicionó, que lo conocía a Mejía, digo, podrían haber jugado juntos en Fénix, en algún tramo, que lo llevó a cambiar su manera de ejecutar, vamos Oscar, la sacó del estadio, la verdad, quiso asegurar, la agarró demasiado abajo, con la potencia habitual que le pega Leo Fernández, la sacó demasiado desviada, bueno, algo inesperado en Peñarol, esta falla en el penal de Fernández, le va a pegar Diego Polenta, el capitán de nacionales, agarró la responsabilidad del primero, es importantísimo el primero para abrir la serie, pero ahora, Sumélez que se amarró Peñarol, le va a pegar Polenta, Pitós Tojiche, va de zurda, agarre, 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 cruzó el remate Polenta débil, nunca me imaginé a Polenta pateando así, cruzado y débil, atajó el arquero Aguerre Martín. Sí, no, no la lleva tan pegada al palo izquierdo, Polenta que es un gran ejecutante, muy seguro en nacional, incluso en clásicos, en este caso pierde el mano a mano con Aguerre. Le pega muy mal, para lo que puede pegarle Polenta, anunciado, a media altura, le dio toda la chance a Aguerre, que se empieza a convertir en gran figura. Y ahora va Guzmán Rodríguez, si no me equivoco, con Peñarol, creo que es Guzmán Rodríguez, ¿verdad compañeros? Sí. Sí, es Guzmán, va a ir Guzmán Rodríguez, para pegarle a esa pelota, la tanda de penales, está 0 a 0, malograron, Leo Fernández y Polenta, va a ir Guzmán Rodríguez, Pitós Tojiche, uno, dos, tres, cuatro, ¡GOL! ¡GOL de Peñarol! Le pegó fuerte, potente, le quebró la resistencia de los Guantel, al arquero Mejía, sobre el palo derecho, pasó a ganar Peñarol, 1 a 0. Segundo tiro de Peñarol, con potencia, el de Fernández lejos, pero fuerte, el de Guzmán Rodríguez, fuerte, pero adentro. Lo cruzó con criterio y con convicción, le pegó fuerte, ya sabía dónde iba a ir, adivinó a dónde tirarse Mejía, pero no pudo llegar arriba Peñarol. Le va a pegar ahora Gonzalo Petit, el Guri que puso un golazo para el empate, Guri que entró por Santander, que se lesionó, en el primer tiempo, va a ir Petit, el árbitro del partido le habla algo, está golpeando sus palmas el arquero Aguerre, que le tapó el primer penal a Polenta, va a ir Petit, Pito Stojic, Petit va, 1, 2, 3, 4, gol, gol de Nación, empató Petit, le pegó Bárbaro Aguerre a la izquierda, pero Taladrid ya está en 1 a 1. Bueno, brutal la calidad, ¿no? Ya se terminó el partido de Teguilín, anotó un gol, con 17 años, un gol para empatar, y ahora en un penal, bravo, porque en la izquierda le estaban desventaja, también lo hace. Como si tuviera 37, y no 17, también convencido, mucha calidad, no necesitó potencia, sin dirección, Aguerre no adivinó, y Nacional lo emparda. Y ahora va Diego Sosa en Peñarol, va a ir el argentino, Diego Sosa es zurdo, atención con este penal que es el tercero, y habitualmente se quiebran las series, le va a pegar a esa pelota Diego Sosa, el argentino, de zurda, gol, gol de Peñarol, le pegó bien, abrió la pierna, y la tiró sobre el paro derecho, Mejía al otro lado, está arriba el carbonero. Sí, otro penal que va arriba, contra el palo derecho del arquero, recién Petit lo hizo, ahora lo hace Sosa con Mejía hacia el otro lado. No fue un gran partido de Sosa, desde su ingreso, acá le pega muy bien al penal, para darle otro gol a Peñarol. Dos a uno, está arriba Peñarol, ejecutaron tres penales, le va a pegar Mauricio Pereira, va a ir Mauricio Pereira, el 10 de Nacional, Aguerre habló algo con Ostojic, Ostojic ahora va a hablar algo también con Mauricio Pereira, está ganando Peñarol la serie de penales, por dos tantos contra uno, le va a pegar a esa pelota Mauricio Pereira, acomodó, tomó cuatro pasos de carrera, Pitos Tojic, se adelantó un poquito el arquero, llegó Pereira, ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Mauricio Pereira la pone abajo, sobre la izquierda, empata el tricolor, está en dos a dos. Cada vez que anota un jugador de Peñarol, los penales para los jugadores de Nacional son más pesados. Ahora Mauricio Pereira sabía que era, como lo decía Colo, un penal que podía quebrar la serie, terminó eligiendo un lugar donde el arquero no fue. Era un penal pesado, pero le sobra calidad a Mauricio Pereira, la puso en práctica, y Nacional sigue tranquilo en esta tanda que está igualada. Y ahora va Nicolás Rossi, va a ir Nicolás Rossi en su vuelta a Peñarol, después de salir a presta a Mondanubio, le va a pegar Rossi a la pelota, está el panameño pateando el palo derecho, se va a poner algo extraño el panameño, ahora sí, se mueve, levanta sus brazos, va a ir Rossi, pito el árbitro, llegó Rossi, ¡el panameño! ¡el panameño, Mejía, 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 voló sobre el palo izquierdo, y tapó el penal de Rossi, tiene ventaja nacional. Bueno, una situación en la que el arquero no solamente intuye, sino que, intuye el palo, sino que también intuye la altura a la que va la pelota. Sí, al estilo del de Polenta, no fue exactamente igual, pero digo, con el punto de contacto de que es un penal previsible, si el arquero te adivina el palo, va sin demasiada potencia, va a media altura, y Mejía se lo quedó. Atento, que va Jeremia, Recova, va a ir Jeremia, Recova, Rossi tiró el penal, anunciado de Billy Mejía, que ya le había ganado el duelo, desde lo mental a Rossi, moviéndose, le tapó el penal, y ahora, Jeremia quiere, certificar la ventaja que el panameño le ha dado, va a ir Jeremia, Recova, el árbitro vuelve a hablar, con el arquero Aguirre, le va a pegar esa pelota, Jeremia, Recova, ahora sí, Pito Stokic, uno, dos, tres, cuatro, gol, gol, gol de Nacional, lo hizo Jeremia, Recova, ventaja para el bolso, que está más cerca, de quedarse con el intermedio, en el arco donde su padre hizo tantos goles, Recova fue por la potencia con su pie derecho, más que por la dirección contra un palo, le pegó duro, un penal que también era difícil como todos, pero este lo era para Recova, le pegó duro, le entró firme, y lo festejó con una rabia y una bronca terrible, señoras, señores, tiene ventaja Nacional, que está un poquito más cerca, de quedarse con el campeonato intermedio, esa guerra el que agarró el penal ahora, va a ir a Guerre para ejecutar, Simarra Guerre Nacional, se queda con el intermedio, le va a pegar Washington a Guerre a la pelota, Mejía se hace desear, se hace esperar, tomó un traguito de agua, y fue otra vez sobre el arco, le va a pegar a Guerre a esa pelota, señoras, señores, amigos oyentes de Carve Deportiva en todo el país, momento vibrante otra vez del clásico, el campeonato intermedio cerca de la definición, por penales, Mejía tiene otra vez, la chance de darle, adelantadamente la copa, llegó a Guerre, gol, gol, de Peñarra a Guerre, la colocó muy bien abajo, sobre la derecha, y ahora el argentino tiene la copa Martín, le pegó raro y bien, le pegó como si fuera con el empeine, y muy abajo, la pelota no toma altura, y va contra un palo, parecía que le iba a romper el arco, todo indicaba eso, sin embargo, eligió una manera extraña, poco ortodoxa, pero efectiva, de ponerla contra el palo, el argentino Castro, tiene la copa del intermedio, en su pie, en su botín izquierdo, le va a pegar a Alexis Castro, si lo hace, nacionales campeón del intermedio, y vuelve a ganar el clásico por penales, le va a pegar Castro, se quiere agigantar a Guerre, Castro tiene la copa, si es gol de nacionales intermedio, le va a pegar a Alexis Castro, pistón árbitro, 1, 2, 3, 4, la sacó del estadio, la mandó a la tribuna a Amsterdam, erró el tanto Castro, ahora van 1 y 1. Muy condicionado, frontalmente, la carrera larga, quiso cambiar la manera de patear, un jugador muy técnico, le arrua el arco. La sacó del estadio, como dijo el colo, le pegó muy fuerte, la agarró también, demasiado debajo, perfilado de manera frontal, realmente tenía todo para que Nacional gane el clásico, y ahora van a 1 y 1. Señoras, señores, Leo Coelho agarró la pelota, 1 y 1 ahora, Castro tuvo la copa, le grita a Zavala, a Mejía, que se tira a la izquierda, Zavala saltó del banco, para decirle que se mueva a la izquierda, va a ir Coelho, el brasileño, corta carrera, va Coelho, gol, la colgó sobre el palo derecho, casi en el ángulo, y ahora tiene, la responsabilidad, Lozano, Aguerre le puede dar la copa a Peñanol, una gran definición de Coelho, poca carrera, nada de potencia, mucho de altura, realmente un toque sutil, notable de Coelho, en un penal que era pesado, lo sacó con talento, con calidad, y la pelota que quedó ahí, un poco colgada en la red, le va a pegar Lozano, ahora se dio vuelta a la tortilla, ahora si Aguerre tapa, Peñanol es campeón del intermedio, en el arco de la Omsorranay, ¿dónde está? Colmado de hinchas de Peñanol, va a ir Lozano, Aguerre se lo tapa a Polenta, quiere repetir, va Lozano, va a pitar los toquich, pistola árbitro a Lozano, ¡gol! ¡Gol de Nacional Lozano! Empata la serie, seguimos uno y uno. Otro penal, bravo y pesado, que lo resuelve con mucha potencia y calidad la de Lozano. Se furia también en el festejo, pero a la hora del remate, elige cruzarla y pegarla, es muy fuerte, dificilísima para Aguerre, que de ninguna manera puede llegar. Y ahora va Damián García en Peñanol, Maigrel Gurín, para mí fue la figura de Peñanol, jugó muy bien, también no me olvido de Aguerre, le va a pegar Damián García, le pegó Lozano recién potente, y le pasó cerca de las manos, al arquero, de Peñanol, el panameño ya tapó uno y quiere otro, le va a pegar esa pelota, Damián García, el panameño habla algo con Ostoquich, toma un par de segundos, como para que se ponga intranquila la jornada, para que sienta el peso de esa pelota, Damián García, están 4 a 4 en la serie de penales, estamos uno y uno, le va a pegar Damián García, pita Ostoquich, se mueve Damián, llegó García, gol, gol de Peñanol, Damián García abajo, sobre el palo derecho, otra vez ventaja carbonera, otra vez la presión, sobre el ejecutante de Nacional, y en otra vez, en otra ocasión, en donde Mejía también elige el otro palo, como que insistió muchas veces, yendo a su palo izquierdo, la sacó con mucha carpeta, el futbolista García, digo carpeta, porque era un penal pesado, era un penal que podía definir cosas, sin embargo, la puso cerca de un palo, aunque hubiera ido para ahí, Mejía era bravísima, y ahora la responsabilidad, la tiene el gurí Guillermo López, porque Simarra Peñarol, es campeón del torneo intermedio, le va a pegar Guillermo López, que entró sobre el tramo final del partido, a Guerre, le dice al árbitro Ostoquich, que la pelota está mal ubicada, ahora Ostoquich lo rezonga, y lo manda otra vez a la línea, el partido está en la fase final ya, son los minutos previos al festejo de uno de los dos, se ataja a Guerre, el campeón Peñarol, si no alargamos, un penal más, le va a pegar Guillermo López, llegará el gurí, Pitosto Ostoquich, corta carrera, va López de derecha, la picó, gol, mirá gol, pero qué diablura, metió este botija, la picó, entró lenta y sobona, otra menos, vamos uno y uno, y más en el momento que lo hace, porque era el penal que podía darle el título a Peñarol, sin embargo fue a picarla, no le dio casi altura cuando la picó incluso, arriesgó todo, absolutamente todo en estos penales, lo que te marca si estuviste bien o mal, es si entra o si no entra, entró es un fenómeno, si no entraba se le iba a complicar, le va a pegar ahora Maximiliano Oliveira, picó el penal Guillermo López, estamos otra vez uno a uno en la serie, va a ir Oliveira, le va a pegar el 15, el capitán de Peñarol, Mejía Gazzapado, mira fijo la pelota, Oliveira va de zurda, Pitosto Hitch, repiquetea, de izquierda, pegó en el travesario y afuera, y otra vez Nacional tiene ventaja, si convierte Coate, le da el intermedio a Nacional Martín, y le queda la chance Nacional para definir, después de que uno de los capitanes de Peñarol, cargara con este penal, que no estaba dentro de la lista de los 5, va muy frontal, y el tiro va al medio del arco además, pega arriba, pero va al medio del arco. Otro de los jugadores que eligen darle mucha altura al remate, eso es muy riesgoso, le salió mal a Oliveira, que el horizontal le dijo que no, ahora Nacional tiene todo, para que la película sea completa, si el triunfo quedan los pies de Coates. Y Coates agarró la pelota, le habló, créame que algo le dijo, puede ser la vuelta más soñada, de Sebastián Coates, tiene el campeonato intermedio, en su pie derecho, volvió hace un par de días, lo abrazó el parque central, va Coates, pegó en el palo, increíble, pegó en el palo, Aguerre volaba bien, marró el penal Coates, y seguimos uno y uno. Otra chance más que Nacional desaprovecha, es la segunda, tras el penal de Castro, el palo, lo acompañó Aguerre en este movimiento. Es insólito lo que estamos observando, en esta tanda de penales, por las chances que desperdician los dos, en este caso le toca a Coates, era el cierre perfecto, para este primer tramo de su retorno, el palo derecho le dijo que no. Bueno y ahora va Javier Méndez, va a ir Javier Méndez en Peñarol, claramente todos estos que están ejecutando, ahora no tenían la intención de ejecutar, pero ya quemamos todas las chances, le va a pegar Javier Méndez a la pelota, otra vez volvemos, al uno y uno, marraron los dos en la definición, le va a pegar Javier Méndez, el arquero Mejía, se para algo atrás de la línea, y ahora se adelanta Méndez, toma cuatro pasos de carrera, Pitostochich, es el clásico, es el intermedio, va Javier Méndez, de derecha, gol, gol, gol de Peñarol, la puso bien a la derecha, de el arquero Mejía, creo que llegó a rozarla el panameño, tiene ventaja Peñarol, otro de los jugadores de mucha categoría en Peñarol, le da el empujón a Peñarol ahora, para esperar por el intermedio, uno podía pensar que Javier Méndez iba a elegir mucho más la potencia, que colocar bien el balón, eligió esto último, la colocó notable, para darle otra vez respiro a Peñarol, y ahora se pararon todos en la Amsterdam y en la mitad de la Olímpica, quieren que vibre, que se mueva, que se sienta el centenario en los pies del argentino, le va a pegar Gabriel Baez, Zibarol, Peñarol es campeón del intermedio, le va a pegar el argentino Baez, se mueve, en el arco aguerre, es zurdo Baez, la cruzará, Ostochich dio la orden, ahora sí, va Baez, de zurda, gol, gol de Nacional, miramos como la tiró, suavecita arrasante, no llegó, el arquero aguerre, y seguimos uno y uno, que raro porque, aguerre había acertado el palo, pero como que no terminó de hacer el último esfuerzo para sacarla, y no iba fuerte, la cacheteó, suave, bien dirigida, pero es tal cual lo de aguerre, digo, el que la cacheteó muy bien dirigida, Baez, pero aguerre parecía que tenía todo controlado, por lo menos hacia donde iba a ir, se frenó en el medio, y después nunca llegó, va Camilo Mayada, ahora en Peñarol, va a ir Camilo Mayada, le va a pegar, el jugador que entró en el segundo tiempo por Milán, va a ir Mayada, se mueve Mejía, se adelanta Mejía, parece agigantarse el panamenio, va Mayada, llegó Mayada, gol, gol de Peñarol, alto casi sobre el horizontal, otra vez tiene ventaja el Carbonero, y la subió de vuelta, la verdad que un ángulo superior, muy elegido por la mayoría de los jugadores de Peñarol, ahí fue Mayada, que no tuvo prácticamente participación en el último tiempo, le tocó esta difícil, se la sacó de arriba, realmente con mucha convicción, y ahora el último que queda es Mejía, va a ir el panamenio, presión para el panamenio, otra vez lo mismo, se reitera la presión, ya está Jagerre, el campeón Peñarol, llegó Mejía, el árbitro le dio la orden, y ahora lo hizo frenar, esto puede ser letal, para un jugador cuando va a definir, y lo paran, lo hacen tomar otra vez la carrera, va a ir Mejía, Vitor Cojic, va al panamenio, ¡Gol! ¡Gol! La cómodo abajo sobre la derecha, y otra vez seguimos uno y uno, la realidad que no lo puso nervioso, porque tiró a colocar, no tiró a la potencia, contra el costado, Aguerre fue para el otro lado, la pelota entró Mancita, entró bien, buen gol de Mejía, y ahora va Leo Fernández, que malogró, en la primera vuelta de los penales, empezamos a repetir ahora ejecutante, ya patearon, los 10 que tenían la chance de ejecutar, le va a pegar Leo Fernández a esa pelota, el 8, hizo un golazo en el partido, después cerró el penal, la tiró a la tribuna, otra vez habló algo el panamenio, va a ir Leo Fernández, se conocen de su estadio en Fénix, le va a pegar a esa pelota a Leo Fernández, carrera larga saliendo del área mayor, de zurda Leo, llega Fernández, la sacó otra vez del estadio, la sacó otra vez del estadio, la mandó a la tribuna, y Polenta tiene, el campeonato de nacional, la verdad que no hay palabras, que no puedan, explicar esta historia, es raro, muy raro, un jugador con tanta calidad, que suele tirar a colocar, que se empecine pateando dos penales, de la misma manera, cuando digo de la misma manera, es a patear fuerte y al medio, no, porque son idénticos, es insólito, lo que acaba de pasar con Leo Fernández, la agarró otra vez, muy abajo, la sacó por el mismo lugar, que se fue el primero penal, y Polenta tiene el campeonato, el brazalete en la zurda, va el capitán Polenta, gol, gol, de nacional, Diego Polenta, el capitán, y nacional, campeón del intermedio, empató sobre la hora, cuando se terminaba casi, cuando quedaba poquito, en el partido, con el gol, del juvenil Petit, y el capitán, en una lista larga, de ejecutante de penales, termina definiendo, y le da el título clásico, porque el intermedio, tiene una copita, así de chiquita, pero los clásicos, no tienen respuesta, más grande, que la ilusión, la pasión, y el corazón, de los hinchas, de Peñaroli Nacional, ganar un clásico, que llena de orgullo, y nacional lo gana, a juego de penales, así fue, con una ejecución larga, y con Polenta, el capitán, ha vierrado, en la primera vuelta, en la segunda, no titubeó, y con toda la carpeta, y la jerarquía, que tiene, el capitán de nacional, definió, para darle el título, del intermedio, diga, claro, que el intermedio, es chiquito, pero, la victoria clásica, valen un montón, ganó nacional, por penales, es campeón, del intermedio, una vez más, jugó cinco finales, del intermedio, la ganó toda, siempre fue campeón, nacional, Peñarol, sigue sin poder ser, campeón, de este torneo corto, en el fútbol uruguayo, habían empatado, uno a uno de los 90, más logró, dos penales, de la misma forma, Leo Fernández, y Polenta, le da el título nacional, salud, pueblo tricolor, campeón del intermedio, y por carmen deportivas, para todo el país, y al mundo, vamos Martínez, acá está, el comentario de Charquero, yo creo que si faltaba algo, para que le diera valor, a un torneo, que en realidad, ya siempre hablamos de él, sobre el peso que tiene, el valor era que jugaran la final, los dos, por el hecho de jugar, un clásico, después lo impactante, es cómo se da el partido, para nacional, que arranca perdiendo, y que lo empata, con un gol de juvenil, y si quedaba algo, era todo este capítulo, una definición, por penales, eterna, con un capítulo tan extraño, que es que el mejor jugador de Peñarol, falle dos veces un penal, de la misma manera, y que la vuelta gire tanto, que le permite a Polenta, que casi nunca erra, que había fallado en el primer penal, tener esta posibilidad, por eso digo, un título que, capaz que para, para el Insalcí, tiene un valor, que es esto, ganar frente al rival de siempre, pero que en realidad, sucedieron varias cosas, en el partido, que todavía aún más, potencian el logro, vamos Oscar, la gente te quiere escuchar, el clásico, estricolor por penales, bueno probablemente, nos acordemos de este partido, por los dos tremendos golazos, que hubo en los 90 minutos, el de Leo Fernández, y el de Pendit, y también nos acordemos de este partido, por lo insólito, de la tanda de penales, pero yendo a los futbolísticos, la verdad que ganó, el que hizo más para ganar, lo tuvo que hacer por penales, pero el segundo tiempo, de dominio de Nacional, sobre Peñarol, fue inmensamente superior, a lo que podía haber generado, de dominio Peñarol, en la primera etapa, sobre el tricolor, pero además, digo otra cosa, ganó el que llegaba mejor, Nacional llegaba mejor, futbolísticamente, que Peñarol, lo venía mostrando, en los últimos partidos, tenía la dificultad, de quién iba a ser, su centro delantero, fue la duda, de toda la semana, terminó teniendo impacto, en el partido, pero la verdad, que Nacional llegaba mejor, futbolísticamente, que Peñarol, y lo mostró, dentro de la cancha, no le alcanzó los 90, porque el empate, fue muy sobre el final, pero si vamos, en las situaciones peligrosas, a las atajadas, de los arqueros, a las pelotas, que se fueron cerca, Nacional generó, un dominio sobre Peñarol, que lo debió llevar, a ganar antes, lo hizo por los penales, pero para mí, es un merecido campeón.